A un mes de la tragedia en San Antonio, Texas, Estados Unidos, donde murieron más de 50 personas dentro de un furgón de un tráiler, finalmente se pudo realizar un funeral y realizar el sepelio a un migrante sololateco. En esta tragedia fueron seis personas oriundas de Solola las que fallecieron. Así es, realmente lamentamos ese fallecimiento de nuestro hermano Juan Carlos Vázquez Morales que falleció allá en San Antonio, Texas, Estados Unidos, en el tráiler de la muerte que le llamaron el nombre y realmente es triste, lamentable lo que pasó a nuestros paisanos. Estamos agradecidos por nuestro gobierno, nuestro ministro del exterior también y otras instituciones que hicieron todo lo posible de trasladar el cuerpo de nuestro hermano Juan Carlos Vázquez Morales. Hemos dejado el cuerpo de mi sobrino Juan Carlos Vázquez Chumil. La verdad que vamos a lamentar por los casos que pasó allá en los Estados Unidos. Él luchó por sacar adelante a su familia, a su esposa, a sus hijos, pero lamentablemente que no alcanzó su sueño, su sueño, su método, su decisión que tomó, pero lamentablemente que no alcanzó. Pero así es, Dios sabe por qué pasó en ese motivo. Pero gracias también, lo agradezco también por todo el apoyo también, los autoridades, también la gente que nos apoyaron. Dentro de los fallecidos se encuentran tres menores y tres adultas. Los primeros en ser repatriados fueron los tres menores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Luego, Francisco Tepaz Simaj, de 22 años de edad, del cacerío Chuchanchaj, del municipio de Santa Cruz La Laguna. Nicolás Melet Huarcas, de 31 años, originario del tablón Solorá. Y Juan Carlos Vázquez Morales, de 22 años de edad, originario del sector Chumil de Solorá. Reportó desde Solorá, para Canal Antigua, Henry Escobar.